En ningún momento se vea sancionado, ni se lo va a separar, ni se está sin expediente. Como siempre hemos dicho, nosotros no hemos intervenido en el asunto de la actuación de él. Y eso él mismo puede referirse. Nunca hubo ningún llamado a atención por la actuación. ¿Cómo fueron los hechos? El problema es que, bueno, lo que él narra, pues, que fue un impase en ese momento. Únicamente, pues, mi actuación ahí no es tanto por la... Usted le puede preguntar a él, o sea, yo nunca he intervenido en el procedimiento. Nunca, porque la situación está. La actuación de la gente está vigente. O sea, él hizo su citación, la citación está en el sistema, él nunca ha sido llamado a la atención. Usted no puede preguntar a él, o sea, él nunca fue llamado a la atención por la actuación. Lo más, lo que más hay, pues, como el que se ve público, pues, mi intervención directamente es, directamente ya por disciplina, es decir, la manera como él se expresa ante mi persona. Más no por la actuación, yo nunca le he llamado la atención, ni en ese momento, ni después, por el procedimiento, porque el procedimiento nosotros lo hemos considerado correcto. A ver, un poco para ver los hechos, porque sí es importante escuchar de primera mano de la Autoridad de Tránsito Municipal. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Hubo una infracción? ¿El infractor era el señor Bachelizó? Bueno, eso es lo que manifiesta la gente, es decir, que él, es decir, son dos versiones. O sea, él dice que efectivamente la gente que el señor, el conductor que se menciona, le estaba inscribiendo la ley porque estaba a cruzar el estágito, así como lo que manifiesta él, y él por eso lo iba a sancionar. Y lo sancionó. Le sancionó. La citación, obviamente, no se le ha hecho a él porque creo que no entregó la licencia. Y se le hizo al vehículo y eso es lo que está registrado en el sistema. Es que el punto es que la infracción la tiene que registrar la autoridad y no puede ser cuestionada en ese momento. Si el infractor, el supuesto infractor, presunto infractor, se siente mal sancionado, puede apelar. Claro, es que eso es lo que sé. A ver, repite. Entonces, ¿qué es lo que ya se transforma en noticia, en escándalo, en indivisiones? Escándalo es porque por las redes sociales, o sea, distensionan el procedimiento. O sea, ahí lo que hay que entender de que... A usted lo llamaba. A mí me... Exactamente. Y así me llaman. Mira, mi función como comandante yo atiendo a muchas personas. Ya. Los medios de comunicación a veces me llaman para denunciar mi problema de tránsito, conflicto de tránsito que hay en mí. O sea, eso de su paz. ¿Quién lo llamó? A mí me llamó el señor Bacriso. Ya. Y lo que... Bueno, ahí está bien. Podrían escuchar la otra parte también porque ese es el... El procedimiento. El procedimiento. Entonces, yo lo que sí vi mal es, y vuelvo a repetir, también esto, este tema, le llamé la atención a la gente por la manera como él se empresa ante mi persona. Porque en ningún momento, vuelvo a decir, nunca se le llamó la atención por el procedimiento. Nunca se lo ha hecho.